Ah, 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 ah Cumbia me bota Y otra vez Supermarcado, supermarcado Suelo roto todo, suelo roto todo Paga la corda y le transpire la babosa La babosa Cumbia me bota Música 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 Cumbia peposa Su! Los manos tienes ranca bienes Ve' las tuya son mavy y choco l'etrepende Esmos, los manos no caen ahí ne' brotad Ve' las tuya son mavy no choco l'et бог Sare' echando un tira paso a desde una gila Mucha BAI Muslim Burde a la jambol que se vacila Ella no tira más, no tiene ninguna fila Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Deja mueve las callas, con la cumbia que goza Baila toda la noche, y le transpira la babosa Y dice, deja mueve las callas, con la cumbia que goza Baila toda la noche, y le transpira la babosa Y dice Baila toda la noche, y le transpira la babosa Baila toda la noche, y le transpira la babosa Y dice, deja mueve las callas, con la cumbia que goza Y dice, deja mueve las callas, con la cumbia que goza